de la ciudad de Ramos Arispe. Y cayó 200 metros antes de aterrizar en la pista. De hecho, tenemos por ahí un videíto incluso de la trayectoria que se dio justamente en este punto del aeropuerto para que usted lo pueda revisar. Y también tenemos obviamente un video en vivo de este momento. Vamos a poderlo abrir. Por ejemplo, hay una transmisión de un ciudadano que llegó en este lugar. Vamos a escuchar un poquito. Por acá nos dicen que era una avioneta privada, fallecieron los dos pilotos y no se sabe la cantidad de gente que iba. Aquí estamos viendo que no tiene ahorita audio. Y vamos a ver también. Estas imágenes que le estamos mostrando son ahorita en vivo aquí del aeropuerto de Ramos Arispe. Ahorita estamos a la espera de la llegada de Salvador a este punto porque está como que al interior y por atrás del aeropuerto. Le repito, se quedó al parecer sin combustible y se habla de al menos cuatro personas sin vida. Esta es información en proceso, información en tiempo real. Así que, por favor, si ve un movimiento inusual acá en Ramos Arispe, pues obviamente es lo que está ocurriendo. Ahorita le tenemos más información al llegar. Vamos a ver la trayectoria que nos marca justamente aquí, esta aplicación que se llama Flight Radar 24, en donde ahí prácticamente se ve donde llega este avión. Viene por ahí incluso, se alcanza a ver la matrícula N6074A. Venía como de Matamoros prácticamente, es lo que se alcanza a ver en esta trayectoria. Y le repito, cayó 200 metros antes de aterrizar en la pista. Así que al momento se habla de dos personas, pilotos sin vida, cuatro muertos. No se han dado a conocer los generales de estas personas porque, le repito, es una información en proceso. Ahorita vamos a ver también imágenes del dron, que ya está llegando aquí el de Telediario, para ver pues esto que no ocurre normalmente. Vamos ahorita a conectar también a nuestro compañero Salvador Martínez, que está llegando a la zona. Y le repito, estas que le ponemos son imágenes donde ya llegaron pues las autoridades de los tres niveles de gobierno. Incluso pues vemos algunos niños ciudadanos que están aquí cerca, que viven pues en estas casas y algunos tejabanes que están en este sector de Ramos Arispe. Algunas personas pues lograron ver el momento en el que ocurrió, porque pues sabemos que hay viviendas muy cercanas a lo que es aquí el aeropuerto de Ramos Arispe. Así que le dejamos aquí estas imágenes. Al parecer esta persona, pues por aquí le quito el audio a esta transmisión. Vamos a ver un poquito, vamos a escuchar también. Tres mujeres y un hombre es lo que nos refieren ahorita, ahí está Protección Civil, ahí está llegando nuestro compañero Salvador. Le repetimos, tres mujeres y un hombre los que venían en esta avioneta. No sabemos si hay alguna persona con vida, porque como escuchamos en esta transmisión también, pues llegaron ya los servicios de emergencia. A ver si pueden trasladarse, si hay alguien con signos vitales, porque pues la caída fue bastante fuerte. Básicamente se desplomó esta avioneta y le repito a 200 metros de llegar a pues el aeropuerto de Ramos Arispe. Ahorita vamos justamente a poder enlazar las imágenes de mi compañero Salvador Martínez, que es esto lo que estamos viendo en vivo. Lo está haciendo un ciudadano, esta transmisión que le estamos mostrando en pantalla, estas son las fotografías. Ahí está, pues sí, en el trayecto de este radar venía así, esa matrícula, esa era esa avioneta que estamos viendo en pantalla, la que se estrelló. Aquí es la trayectoria que nos marca pues lo que es esta aplicación que se llama Flight Radar 24 y bueno, pues venían justamente en la trayectoria que se alcanza a distinguir o que nos abre. Justamente esta aplicación se ve pues la avioneta saliendo de Matamoros, no sabemos exactamente si esta es la trayectoria. Y aquí estamos revisando el sitio, pues sí, viene como que el primer punto Matamoros, la llegada Saltillo, pero pues prácticamente no llegó verdad al aeropuerto de Ramos Arispe. Esa es la información que viene en este de Flight Radar 24 y le repito, se trata de tres mujeres y un hombre en este lugar. Y ya están pues autoridades de los tres niveles de gobierno, protección civil, están acordonando el área. Tenemos imágenes, unas fotografías un poquito más cerca de la forma en que quedó esta avioneta pues básicamente destruida. Aquí las vemos en vivo, también tenemos por ahí algunas fotografías de pues cómo quedó esta avioneta de las primeras personas que llegaron al lugar. Que le repito, está bastante cerca de pues viviendas en esta zona de Ramos Arispe. Aquí está la avioneta N6074A y le repito, es información en proceso, es por eso que es básicamente lo que tenemos. Aquí están estas imágenes en vivo que le estamos mostrando también para que usted pueda pues observar. No se han dado a conocer todavía pues los generales de estas personas ni de quién se trata. No sabemos si sean pues de aquí de la ciudad de Saltillo o algunos empresarios aquí de la localidad. Nos dicen no cayó en la pista, es en campo abierto, así es, no alcanzó a llegar a la pista. Se desplomó 200 metros antes de llegar. Acá nos mencionan algo de Claudia Sheinbaum. Bueno, no, es que ahorita hay un evento en paralelo de la candidata de Morena a la presidencia. Ahí en Ramos Arispe justamente, entonces pues estaba como que toda la prensa en este lugar y ahorita, pues le repito, esto ocurrió hace algunos momentos. Ahorita vamos a ver ya, contactar a Salvador Martínez que ya llegó a esta zona. Este video que estamos viendo es de un ciudadano que básicamente se conectó cuando vio el accidente. Salvador, ya estás en el lugar, estas son imágenes ya en vivo de Salvador. Mira, se subió a una azotea, cuéntanos qué está ocurriendo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti al auditorio. Me encuentro justamente en la colonia Ampliación Blanca Estela. Esta colonia se encuentra justo detrás del aeropuerto Blanco de Guadalupe en Ramos Arispe, donde hace unos momentos se registró el desplome de una avioneta ligera. En esta avioneta viajaban cuatro personas, de las cuales ya se confirmó la muerte de tres de ellos. El piloto y dos femeninas que estaban tiradas a un costado de esta avioneta y no encuentran al copiloto de esta aeronave. No se sabe qué es lo que transportaban, se sabe únicamente que viajaban de Matamoros hacia este aeropuerto plan de Guadalupe. Y en el lugar se encuentran elementos de distintas corporaciones, tanto bomberos de Ramos Arispe como elementos de seguridad pública del Estado, Fiscalía General del Estado, Policía Civil Coahuila, Policía Especializada Coahuila y Policía Municipal de Ramos Arispe. Se acordenó el área de alrededor de unos 300, 350 metros, mientras se están realizando las diligencias correspondientes. Te comento, no encuentran al copiloto, están en búsqueda de su cuerpo debido a que se presume que también pudo haber fallecido. Tal vez se encuentre debajo de los restos de esta aeronave. Son cuatro personas las que lamentablemente pierden la vida. Oye, ¿hablan de tres mujeres y un hombre? ¿O no? Hasta el momento nos comentan que son dos mujeres y un hombre. Falta saber si el copiloto era un masculino o una femenina, sin embargo, pues la información preliminar hasta el momento. Oye, ¿esto a qué hora ocurrió, Salvador? Ocurrió a escasos 30, 45 minutos de este... Sí, entre 45 minutos y una hora ocurrió este percance. 45 minutos y una hora, o sea, cerca del mediodía, básicamente. Ya básicamente. Así es, lo que comentan es que posiblemente se quedó sin combustible la aeronave y antes de llegar a la pista de aterrizaje, pues se desploma. ¿En qué autoridades hay en el lugar? Ya se encuentran elementos de la Aficiaría General del Estado, se encuentran elementos de la Guardia Nacional, además de Policía Estatal y Policía Municipal. Se encuentra el equipo de bomberos de protección civil de Ramos Arispe y también guardia del aeropuerto. ¿Se habla de alguien con vida, Salvador? Hasta el momento nos comentan que eran cuatro personas las que viajaban en esta aeronave y las tres que han sido encontradas están sin vida. Únicamente falta el copiloto por encontrarlo, pero no tienen mucha esperanza de que sobreviva debido a que con esta caída pudo haber quedado debajo de la aeronave debido a que cayó de punta. Oye, vemos que estás arriba, que de una azotea, ¿en qué punto exactamente ocurrió? ¿Qué tan cerca del aeropuerto? Si nos puedes ubicar, ¿dónde se encuentra? Mira, me encuentro en la azotea de una vivienda, ya que aquí a escasos 150 metros se encuentra la colonia Ampliación Blanca Estela. El aeropuerto, son las bodegas que se pueden observar al fondo. El aeropuerto está aproximadamente a un kilómetro de este punto. Sin embargo, pues sí, la zona habitacional se encuentra a escasos 150 metros. Afortunadamente no cayó en una de estas viviendas. Hay muchas personas que están presenciando estos hechos y hubiera sido algo más lamentable aún que hubiera desplomado esta avioneta encima de una de estas viviendas. Así es, Salvador. Y ubícanos la zona, te digo, ¿está atrás del aeropuerto? Sí, esta zona se encuentra hacia el poniente del aeropuerto, a escasos un kilómetro del aeropuerto, pues se encuentra hacia el oriente. Te comentaba lo que se me alcanza a apreciar al fondo. Son las bodegas que se encuentran en la parte trasera de este aeropuerto Plan de Guadalupe. Y pues sí, lo que comentan es que se dirigía para realizar su aterrizaje y a 200, bueno, se hablaba que a 200 metros de la pista de aterrizaje se desplomó. Sin embargo, pues sí, es una distancia considerable. Híjole. Bueno, pues vamos a estar bien atentos. Ya estamos viendo esta imagen del dron en vivo. Ya la tenemos. Mira, híjole, bastante fuerte este accidente. Vemos pues algunas pertenencias por ahí, obviamente, de estas personas que iban. Va a ser muy importante, Salvador, estar pendiente de las identidades de las personas que fallecieron. Por favor, sabemos que, pues estás algo alejado. No sé si hay un perímetro, si nos permitan, obviamente, pues a los medios todavía entrar. Pero si no, pues podernos comunicar con los administradores. Esa información, evidentemente, que todos necesitan saber para, pues, corroborar. E incluso, pues con el número de matrícula, ellos deben de saber qué personas van a bordo de esta avionera. Vemos una gran cantidad de personas, todas son autoridades. Porque veíamos a unos niños muy cerca corriendo. Así es, el área se encuentra ya acordonada debido a que se trata del fallecimiento de estas personas. Todas las personas que podemos observar en este perímetro son personas de seguridad pública, de los distintos órdenes de gobierno, ya que te comento, se encuentran elementos de la Policía Municipal, Estatal y además de la Guardia Nacional. Esta área está acordonada alrededor de 500 metros a la redonda. Si podemos observar por este punto, la zona habitacional de todas las entradas a este predio baldío, pues se encuentran cerradas. Ya que las autoridades, pues, se encuentran resguardando el lugar del accidente. También están por ahí circulando algunas imágenes de cuando se iba desplomando la avioneta, incluso, pues, porque, como ya lo dices, están muy cercanas a una zona habitacional, por lo cual muchas personas, y por la hora que era mediodía, pues, ya muchos están por ahí fuera de casa, están tratando, pues, de, no sé, jugar los niños que andaban por ahí. Hay imágenes ya. Tenemos estas en vivo de tu cámara y tenemos estas en vivo del dron. En estos momentos, en espera de más información, no se les ha todavía dado a conocer más detalles. Así es, no se nos han dado las identidades de estas personas. Hasta el momento, este accidente, pues, se encuentra muy hermético. De incluso, al parecer, vienen todavía a acordonar este punto de, este lugar donde nos encontramos nosotros, debido a que no hay, pues, un acordonamiento. Y como bien sabemos, se puede cruzar la gente y, pues, entorpezar los trabajos. Bueno, este, regresaremos contigo más adelante, Salvador. Por favor, sabemos que también van a hacer los enlaces a nivel nacional sobre esto que está ocurriendo y las imágenes que tenemos que dar a conocer de esto aquí en Ramos Arispe. Gracias. Gracias. Estamos en pendiente, Sandra. Muy buenas tardes. Híjole, qué fuerte, la verdad, lo que está ocurriendo. Pues, no hay mucha información. Lo que más habla ahorita y que le estábamos diciendo, pues, eran las imágenes que tenemos del dron, de la forma en que quedó esta avioneta prácticamente partida, de que iban, al parecer, cuatro personas a bordo, no encuentran a una todavía en la zona y se desplomó 200 metros antes de llegar. La versión hasta ahorita oficial es que se pudo haber quedado sin combustible y que el punto que maneja Flyradar 24 es que salió de Matamoros y se dirigía, pues, a este aeropuerto de Ramos Arispe. Es la información que se tiene al momento. Y cabe mencionar, pues, bastantes imágenes, imágenes de las personas que viven alrededor, porque es una zona habitacional, cuando se va desplomando de cuál era la aeronave y, pues, ahorita, muy triste, ¿verdad?, de la forma en que quedó. Así que estaremos pendientes de la información que vaya surgiendo, porque, pues, acaba de ocurrir hace algunos momentos si todavía están las autoridades, pues, tratando de buscar a uno, pues, de las personas que iba a bordo y saber exactamente qué fue lo que ocurrió. 12 con cuál. ¡Gracias! ¡Gracias!